qué tal gente de super boxeo bueno el día de mañana en la arena yokahoma en japón tenemos el regreso del ex número uno libra por libra como todos ya saben de quién hablo de román chocolatito gonzález quien el día de mañana volverá en un peso pactado en lo que es peso gallo pero la pelea será peso pactado en 116 libras román gonzález con un récord de 47 victorias dos derrotas y él ha noqueado 39 de sus 47 rivales vuelve ante el rival diomel diocos el nicaragüense román gonzález vuelve ante el filipino diomel diocos quien tiene un récord modesto de 14 victorias cuatro días por knockout cinco derrotas sólo ha sido noqueado una vez tres empates si nos vamos al récord de diomel diocos nos damos cuenta que perdió su última pelea y que de sus últimas cuatro peleas ha ganado una entonces nos damos cuenta que siendo román gonzález un ex número uno libra por libra debe dominar esta pelea dio el peso se ve físicamente bien así que lo que pronóstico es una pelea donde román gonzález va a ganar cómodamente en esta pelea que es pactada 8 rounds y en japón se preguntarán por qué en japón porque román gonzález es promovido por taken promotions la misma promotora de jorge linares y muchos otros que realiza promo peleas en japón en esta misma cartelera habrán tres peleas de título mundial de la que también hablaré más adelante que creen del regreso del nicaragüense que creen que le espera para el 2020 podrá volver a ser rankeado número uno libra por libra se quedará en la división d peso gallo sólo es por la inactividad o volverá a peso súper música que es en la última división donde oficialmente habito me gustaría saber tu opinión me gustaría saber que dejes tu comentario que le des like este vídeo que actives la campanita y que te suscribas a mi canal ya sabes esto fue súper boxeo